Hola profes, en este vídeo vamos a ver algunos bloques y objetos de Minecraft que podemos utilizar para evaluar el trabajo que hago nuestros alumnos y así no tener que estar revisando mundo tras mundo tras mundo de Minecraft. Estoy dentro del tutorial del juego justo al final y en esta zona es donde podemos encontrar algunas de estas herramientas. La primera es la cámara, la cámara de fotos la podemos utilizar de dos maneras, podemos cogerla y pulsando el botón derecho o manteniendo el dedo sobre la pantalla si estamos en tablet, nos tomamos una foto y si la colocamos en el suelo y pulsamos sobre ella nos va a hacer una foto con nosotros en primer plano y todo lo que haya por detrás. Una vez hecho esto, la cámara además desaparece, pero siempre les podemos dar a los alumnos una cámara para que la lleven con ellos y puedan documentar y fotografiar todo lo que vayan haciendo. Estas fotos se almacenan en el portafolio, dentro del portafolio van a aparecer todas las fotos y podemos borrar aquellas que no queramos y añadirles una pequeña leyenda. Cuando hemos terminado podemos exportar este portafolio para tenerlo guardado en PDF, pero a veces resulta más útil en lugar de hacer eso utilizar el libro y pluma. El libro y pluma nos va a permitir combinar texto con fotografías si le damos aquí y utilizamos las fotos que ya hemos hecho. Este diario tiene páginas infinitas que podemos ir añadiendo y los alumnos pueden ir completando. Una vez que terminen de escribir su diario o su aventura de aprendizaje, pueden firmar el libro introduciendo un título. Cuando lo hayan hecho y firmen y cierren este libro no podrán modificarlo, es decir, que todo texto que no esté correctamente escrito lo vamos a poder revisar. Este libro ahora ya no es modificable, solo se puede leer y para leerlo lo tenemos aquí y si le damos a exportar, esto nos exporta un archivo PDF que luego podremos abrir y en cada hoja encontraremos el texto o la foto que hayamos utilizado. Como curiosidad contaros que tanto el portafolio como el libro tienen el icono del lector inmersivo para apoyar a todos esos alumnos que necesiten una ayuda extra a la hora de utilizar el juego o leer las palabras y mantener la atención. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.